¿Qué es la hoja del Carrasco? ¿Qué es la hoja del Carrasco? ¿Qué es la hoja del Carrasco? Bueno, pues muy bien, como siempre, pues muy animado, gente preguntando, gente interesándose por el tema, lo que estoy notando es que el tema gastronómico cada vez va más. Claro, tienes en cuenta 75 millones de turistas que vienen a España, vienen aquí, a España, prueban la paella, prueban el jamón, prueban el queso, prueban nuestros vinos. Pues a la larga, luego lo quieren ellos en su país, bueno, pues a la larga, ¿en qué se traduce? Pues bueno, una mejor exportación para nosotros y bueno, pues un momento la verdad es que muy bueno para el ibérico. El año pasado, ¿cuántas personas piensas que pasaron por tu stand durante toda la fría? Bueno, pues no lo sé, pero imagínate, imagínate, yo solo estuve un día y en ese día se cortaron tres jamones más 10 kilos de chorizo, 10 kilos de salchichón y este año pues será parecido, pero bueno. O sea, personas incalculables que probaron el producto muchísimas, seguro. Una buena, Joaquín, ¿qué te parece si lo probamos nosotros ahora? Hombre, por supuesto, hombre, estaría bueno si no, ¿eh? Estaría en la clase práctica, es vuestra teoría, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias a ti, Elena. Bueno, y como estamos entre mí, nos saludamos a Zambrano, fiel también a vosotros siempre, todos los años. Zambrano, buenos días. Buenos días. Fiel a la hoja del carrasco. De los mejores jamones del mundo. El jefe, el jefe, ¿qué decir las palabras? El semijefe. El segundo. Bueno, que todavía hemos empezado fuerte este año también, ¿no? Dando a degustar también, promocionado también, junto con el ayuntamiento también. Que no falte jamón de guijuelo nunca. Así que nada, llevamos muchos años ya con esta tradición y bueno, la gente se acerca, nos encanta y nos saludamos. Por eso, las preguntas que nos suelen hacer, ¿por qué se interesan más las personas que pasan por aquí, por el stand? ¿Por qué se interesan más, no? Porque dirá, bueno, jamones hay en todos sitios, ¿no? ¿Qué los diferencia, guijuelo del resto? Normalmente la gente pregunta, sobre todo, por toda la nueva normativa que ha sacado, que son, pues, la nueva normativa es un poco larga, pero bueno, son los cerdos mezclados, o sea, puros. Luego los que son cruzados y demás, y bueno, pues nos preguntan que cuáles son las diferencias, básicamente, ¿no? Que son la genética y la alimentación. Los que comen biotas, los que no comen biotas, y los que están cruzados, que es 100% ibéricos, y los que están cruzados con un semental que es duro, que sale un producto al 75% de pureza ibérica. O sea, básicamente eso es lo que nos preguntan, y luego pues que lo prueban, claro, evidentemente. ¿Y cuánto cuestan los jamones? ¿Y por qué cuestan tanto los jamones? Entonces, claro, les explicamos que lleva un proceso de curación, lleva un proceso de curación muy lento, cuando se curan como lo hacemos nosotros naturalmente, y claro, que eso pues son unos capitales importantes que están inmovilizados mucho durante 3, 4 o 5 años, y por eso es lo que hace caro el jamón, aparte del tipo de cerdo, la materia prima, que es más o menos cara. Entonces, básicamente es lo que nos preguntan, y luego, pues cómo se hace la montanera, cómo se crían los cerdos, pero bueno, sobre todo, precios y los tipos de jamones, básicamente. Enhorabuena, felicidades por vuestro producto. ¿Qué te parece si lo probamos? Venga, pues venga, ahora mismo nos preparamos un plato. Bueno, y por supuesto, tenemos que entrevistar a don Javier Moro, de esta gran modera, Miguel Moro, que entrevistamos, también lo saludamos cada año, y es que nos encantan sus productos, su calidad, y el buen hacer, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero contar un poquito cómo ha sido la cosecha, cómo ha salido esta añada. Bueno, pues mira, la cosecha 2014, dentro de lo que es la Ribera del Duero, que es un clima muy propicio para las buenas cosechas en la Ribera, este año, 2014, ha sido un año excelente en la Ribera del Duero, con lo cual, pues, estamos muy orgullosos. Hemos encadenado tres años excelentes, como es 2014, 2015 y 2016, tres añadas excelentes, de las cuales, pues, la verdad que están saliendo unos vinos magníficos. En la próxima, cuéntame un poquito cómo este proceso de lo que son las añadas, los años, hemos estado hablando del 2014, ¿no? Pero sí que tenéis una gran selección y que queríamos destacarla también. Bueno, nosotros, en Bodegas Emilio Moro, elaboramos seis tipos de vino. Tengo que decir que es una bodega de tercera generación. Yo ya pertenezco a esa tercera generación, en el cual, pues, nuestra uva principal es en la tinta fina, más conocida como, más conocido como tempranillo, en el cual desarrollamos, pues, eso, seis estilos de vino distintos. Tenemos viñedos que son prácticamente un siglo de historia. Tenemos viñedos plantados por nosotros del año pasado, pero también tenemos viñedos con 96 años, ¿no? Entonces, prácticamente un siglo. Entonces, en la manera de elaborar que tenemos en Emilio Moro, es muy sencilla. Trabajamos, sobre todo, con la altitud, que es la altitud media más alta de España, de entre 750 a 1.000 metros. Trabajamos con los tres tipos de suelo que hay en Pesquera de Duero, que es arcilloso, calcario y arenoso, canto rodado. Y trabajamos con el clon de la variedad tinta fina. En esos tres ámbitos nos manejamos para elaborar cada estilo de vino que hacemos. Primero hacemos un vino joven, que se llama Finca Resalzo, que lo elaboramos con los viñedos más jóvenes de la bodega, de entre cuatro años hasta 14 años. Y le damos cuatro meses de barrica. Emilio Moro, que es el vino que estamos probando, el vino que estamos catando, el Alma Mater. Ayer, todas las etiquetas de la bodega tienen un círculo, una foto, en el cual representa las tres generaciones de Emilio Moro. Aquí, por ejemplo, está mi abuelo y mi padre vendimiando. Esta foto es del año 38. Con este vino utilizamos los viñedos medios de la bodega, de entre 14 a 25 años. En esos años comprendimos, elaboramos Emilio Moro y le aportamos 12 meses de barrica. 50% americano, 50% francés. Luego hacemos tres marcas premium, que es Maleolus, que la palabra es una palabra que viene del latín, que significa majuelo. Majuelos, como mi abuelo, como mi padre, las gentes del lugar, a lo que llamamos ahora viñedo, ellos le denominaban majuelo. Entonces, esa palabra transformada al latín, sale la palabra maleolus. Y lo elaboramos con los viñedos más antiguos de la bodega, de entre 25 hasta 75 años. Y le damos en torno a los 18 meses de roble francés. Luego, dentro de los dos suelos importantes que tenemos, tenemos dos viñedos que representan muy bien el suelo que tenemos. Uno es un suelo arcilloso, en el cual es el viñedo más antiguo, data del 24. Es un suelo arcilloso, en el cual todo lo que sale de ese viñedo lo elaboramos aparte. Y se llama Maleolus de Valderramiro, porque es así que se llama el majuelo. Y luego hay otro suelo que es muy importante, que es un suelo calcáreo, en el cual elaboramos el vino top de gama, que se llama Maleolus de Sancho Martín. Las producciones son muy cortas, lo que da el viñedo. En Valderramiro estamos en torno a las 7.000 botellas, y en Sancho Martín en torno a las 2.500 botellas. Y por último, elaboramos un vino que se llama Emilio Moro, clon de la familia. Cogemos los tres suelos representativos de nuestros viñedos, intentamos elaborar un vino, o elaboramos un vino, basándonos en el terroir de la zona, para hacer el estilo más puro de la variedad Tempranillo. En esos seis vinos, con esos estilos, nos vamos moviendo. Gracias, soy una familia de artista, porque crear estos vinos es una maravilla. Y bueno, con esta aplicación que nos has dado, yo creo que va a servir también para valorar más a la hora de gustar, de probar una copa, de saber valorar todo lo que conlleva, todo lo que hay que ir detrás, y ha sido precioso toda la aplicación que nos ha dado. Muchas gracias, muchas gracias.